En una conferencia de prensa allí en la Secretaría de Cultura en la calle San Martín que tiene que ver sobre la formación artística cultural puntana y allí estuvo presente la Ministra de Educación, María Eugenia Cantalub y también estuvo la Secretaría de Cultura, Silvia Rapizarda. Las dos en conferencia de prensa dieron detalles sobre esto y sobre las posibilidades y oportunidades que tienen cada uno de los beneficiarios de seguir avanzando, progresando, capacitándose y obviamente formando también sus propios negocios y emprendimientos dentro de lo que es este programa. Así que si les parece compartimos la palabra de la Ministra de Educación, María Eugenia Cantalub Exacto, la verdad que muy buenos días a todas, a todos. Un placer estar nuevamente en la Casa de la Cultura y principalmente agradecerle a todos los directores que abren sus puertas porque este proyecto abraza a todos, ¿no? Esto es ganar, ganar, porque no solamente ganan las personas que están en formación que coincido con algo que dijo Silvia que la formación, la educación es lo que construye un futuro sin límites, sino que los dires que abren las puertas de las escuelas que es maravilloso porque esto también le va a llegar a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, que el arte, la cultura es lo que genera bienestar y cura muchos dolores. Así que un placer enorme formar parte de que puedan hacer las prácticas de todo lo que han estudiado, construyo oportunidades. Recién Silvia comentaba algo y lo hablaba con las directoras de ellas que cada uno de nosotros ha tenido una oportunidad distinta para construir un futuro mejor. Bueno, esta es una de ellas, así que agradecer enormemente a los dires nuevamente. Voy a ser reiterativa con esto porque sin la apertura de las puertas de las escuelas esto tampoco se podría realizar, así que es un ganar-ganar. Las prácticas, la formación y por supuesto que después tienen que llevar horas, pedagogía, pero las prácticas los va a acercar a este mundo de la formalidad, de construir una nueva oportunidad y por supuesto seguir formándose.